Ahora And we are live Estamos de vuelta por aquí Y la primera cosa que puede que os sorprenda un poco Es que efectivamente Me estáis viendo la cara Si Siempre me equivoco de cámara Me estáis viendo la cara Si efectivamente ¿Por qué será? Pues porque no tienes compañero hoy Pues porque no tengo compañero hoy O sea, Íñigo está allí Separado por cuatro pantallas Muchos chismes y muchas cosas Está a unos dos metros de mi Más o menos, dos y pico Y no No hay nadie aquí No hay absolutamente nadie Pínchame la otra cámara a ver si se ve mejor No hay nadie Es que no hay nadie Entonces ¿Cuál es la cosa graciosa del tema de hoy? Yo te muestro a los espectadores, yo estoy flipando La cosa graciosa, lo primero, que presento yo directamente Segundo, que no hay que presentar a nadie Y tercero, que no tengo ni idea de a qué he venido Porque efectivamente ha venido Íñigo Y me ha dicho Hoy vamos a hacer una cosa Que de hecho os voy a ir adelantando Que tenemos el Green Phoenix Así que lo voy a jugar en streaming En la música digital En el canal de la música digital Claro que se apaga la pantalla Entonces Habiendo dicho eso Hoy vamos a haber jugado al Green Phoenix Que es el último juego de 0-1 Games Shout out a 0-1 Games Juan Cañete Luego lo ponemos en Twitter Pero Al final me ha dicho Íñigo Pues yo tenía una cosa pensada Ha llegado una sorpresa Efectivamente Iba a venir Ned Barner A jugar a juegos de coches Pero no podía Que impisa, que no da la libertad Sí, efectivamente Pero no ha podido Me dijo Íñigo En un 98% de proles no va a venir Aún así Ned Barner Cuando quieras Aquí estamos Porque se va a mantener esto Entonces, ¿cuál es la cosa? Le dije a Íñigo Y Villalba Los dos en el chat Pues hay una carta para ti Toma ¿Unboxing? Abre primero la carta Vale, vale, vale Párate Esto es un juego de Nintendo Abre primero Esto es un juego de Nintendo Por las dimensiones del producto Abre primero la carta Vale, vale, vale Porque Vamos a narrar la carta Vale Vamos a empezar por una cosa A mí me han dicho Yo no tenía ningún tipo de info De esto O sea, no tengo ni idea De lo que vamos a hacer Solo sé Que tiene que ver Con el hombre misterioso Ya está No tengo más info Entonces ¿Qué coño es esto? Buena pregunta Esto es una conspiración Contra mí A lo mejor No lo sé Si es posiblemente mucho ¿Qué tipografía es esta? Vale, pues Chuck Duster no Agradecido Courier New tampoco Agradecido Y... 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 Comic Sans tampoco Agradecido Querido Gaisca Ay, qué miedo me da esta mierda Me habría encantado Estar contigo esta tarde Para enseñarte uno de mis videojuegos favoritos Sin embargo Pero no te he mandado un audio No Joder Sin embargo Mi apretada agenda No me lo ha permitido En cualquier caso Te hago llegar Una de las joyas de la historia Gracias, voz en off Sin lugar a dudas Una de las sagas más representativas En la historia de los videojuegos Es The Legend of Zelda Si hay una saga En la que se puede ver El paso del tiempo Es en ella Siendo un ejemplo de evolución Sin perder la esencia Supongo que eso Junto con sus puzles Y la historia que narra En cada entrega La convierte en uno de los motivos Por los que Soy nintendero Ojito con el statement Así que aquí te dejo Una pequeña muestra De toda esa maravilla Un juego relativamente reciente Pero ya con una década De su entrega inicial Podría decirse Que representa nuestro pasado Quiero ver como Disfrutas o sufres con The Legend of Zelda Skyward Sword El hombre misterioso Ahí tienes El paquete Lo gracioso es que yo esto Esto Lo vi el día que O sea, lo vi antes Me lo mando el día El hombre misterioso Esto lo vi antes que él Porque fuimos a recogerlo Al subillarte Y yo lo vi Y yo lo vi ¿Tú lo viste? Yo lo vi Sí lo viste Yo lo vi Y también la carcasa metálica Ábrelo y que todo el mundo Lo vea Con cuidadito, eh Sautauta el hombre misterioso Con cuidadito Con cuidadito Porque es suyo Y porque sé que le tienen Una parte de la hostia De hecho De hecho, si no me equivoco Esto es erróneo Esto no es el Skyward Sword Es el Skyward Sword HD Si no me equivoco Bueno Que puede que me equivoque, eh Tú mira Que no se abrir paquetes Ahora resulta, chavales Que no se abrir paquetes Pues nada Cosas, cosas que pasan Es que con los paquetes Hay que tener experiencia Con los paquetes Joder, Íñigo Iba a decir algo Pero, pero es que La M palabra está censurada No puede ser más M palabra Correcto Ah, no, viene con la carcasa Me encanta Literalmente me encanta Vale, chavales Carcasa A cámara Esta es mi cámara Esta es mi cámara Carcasa Carcasa Ahí lo tenéis El Skyward Sword Ahí está The Dinosaur de Skyward Sword Y vamos a abrirlo Lo que voy a hacer va a ser Miniatura Miniatura Mira la cámara Ahí lo tienes Y vamos a abrirlo A lo mejor luego me salvo No me voy a dar un miniatura A lo mejor Ah, párate Yo diciendo Ah, que bonito Estará el juego En plan Grande Bro Es enano Eso sí que es miniatura Es literalmente enano O sea, es literal Eso sí que es como para pillar la miniatura Aquí está Vale Pues tengo el jueguecito Está bonito Joder Es enano, bro No estoy acostumbrado a cositas tan pequeñas En fin We got The game En plan The game Aquí está La chapita Así que Producción Haz tu trabajo Producción Producción va a hacer su trabajo Porque te voy a dar otra cosa Otra cosa te voy a dar No te No, no, no No quiero No quiero Para, para Para, para Creo que es lo que vas a dar He cerrado los ojos Parado Creo que es lo que me vas a dar Creo que es lo que me vas a dar Juraría No, en verdad Me da todo lo que lo sea Pero es que como lo sea Me descojo Me descojono mucho Sí Yo voy a dar la gamecube Enseñalo, enséñalo Dios Un puto mando de la gamecube Me descojo mucho Esto es la hostia Esto es la puta hostia Pues nada, hijo Sin más Dios Sin más dilación Vamos allá Me encanta esta mierda Llevo queriendo La transición que habéis visto Nueva transición La hostia También Toda la hostia Joder Y... Ah Esto es impresionante Esto es literalmente impresionante Dale, dale Que... Estoy filmando Eh, ¿cuál de los dos? Eh, Íñigo Esto es brutal Esto es absolutamente brutal Dale ahí a iniciar el programa Ah, por Dios Eh... Dios de mi vida Muy buenas Buenas, las aficiones Gracias por pasarte Dios Otros espectadores Eh, pulsa L y R Y R son los chiquititos Dale, empezar Dios, que guapo Tenemos un mando de la gamecube A jugar con Joycon Yo no estoy jugando con Joycon Así que me da igual Cerrar Cerrar porque esto no es un Joycon Y si, efectivamente lo escucho Y... ¿Qué? No, aviso No he jugado a ningún Zelda Ni uno Así que vamos a ir Dios ¿De dónde coña se ha comandado en Alenquio? Y... Bichos Vale, si algo se te lo celda Una única cosa que se te lo celda Aunque creo que se aplica más al verbo Eso es igual Pero supongo que en todos los celos se ha privatizado Nunca te metas con las gallinas Es lo único que sé Espacio no patrocinado para Kali Espacio no patrocinado por Nintendo tampoco Pero en fin Ojalá ¡Qué bonito, coño! Me emocionan mucho estas cosas Por si no se han notado En absoluto Además es que estás viendo la intro del juego Que... Tiene lo suyo Tiene lo suyo No, sí, sí Pero digo el tema del mando Perdón El mando no es un mando original Me da igual De Gamecube Me da absolutamente igual Es un mando a la Gamecube Llevo queriendo un mando a la Gamecube A pesar de que no tengo Nintendo Literalmente Lo poco que he jugado Al Super Smash Bros Ha sido el comando de Gamecube No he jugado al Smash Bros Que no sea el comando de Gamecube Están contando un poco la historia No me estoy imparando de mucho la verdad Pero... Pero está bonita la animación Está muy bonita Me recuerda un poco a cómo se pintaba en las cavernas Está gracioso Si el hombre misterioso está en el chat Gracias El hombre misterioso no está en el chat El hombre misterioso está trabajando No puede ser El hombre misterioso tampoco está trabajando El hombre misterioso está en sus propios entretenimientos Ah O sea que vas a decir tocando esos juegos Que lo vería lógico también Qué bonito Skyward Sword Oh coño Ueste Es que palabra más rara Vamos a tener que mejorar ese overlay Ahora que me acuerdo Bueno Porque tapa casi la mitad de la pantalla Cuanto más sencillo mejor Sí, sencillo pero útil coño Efectivo Que básicamente la gente no está leyendo en este Y cuando Y cuando ha salido el remaster Ostras Pues no hace mucho Eh Hace poco supongo Pues os lo digo Mucho no hace Que para eso soy la voz en off Hoy La voz en off Es que hoy ha sido el libre El voz en off Tenías que haberte puesto un modulador de voz Literal Eh La versión original No era para la Gamecube Sino que fue para la Nintendo Wii Y salió El 18 de noviembre De 2011 En Europa El remaster Se ha publicado El 16 de julio De 2021 De 16 de julio Hace muy poco Eso es Menos de dos meses ¡Ah! Es precioso Eh La resolución ¿Hola? O sea ¿Hola? Claro Normal Vengo Vengo de Estar jugando Juegos retro Durante Dos meses No hay datos He guardado Pues Nueva aventura Que bonito Coño Nombre Eh A ver La B es esta Eh Supongo que Lo mayor que haces Con esto No Ah Vale Eh Pues yo voy a hacer Eh GF de Geis Fenix Venga Vale No No voy a ¡Ey! ¡FG! ¡Ey! ¿Por qué se me ha movido? Porque El otro De Te servirá Para Mover Vale Eh No 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 Voy a Encargar De No 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 Voy a Tirarme Tres horas Poniendo el nombre Así que Pongo GF de Geis Fenix Y ya está Que GF Para los Fanáticos Del Eh Del Friday Night Fanking También es Girlfriend Así que 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 Se Oh Bonito Bicho Bonito Bicho Me encanta Como no pesa Absolutamente Nada No está en la voz De Iñigo ¿Verdad? Iñigo Ponte un modelador Bonito Bicho Nintendo Presenta Hablando De presentaciones Este jueves Día Eh Nueve De Septiembre De 2021 Hay showcase De la Playstation 5 Por si a alguien Me interesa Skyward Sword Skyward Sword Tú quieres Que me ponga Efectos Yo no te estoy Escuchando los efectos Pero si te lo estás Escuchando los del chat Me sirve Me he puesto Un efecto Y ahí tienes A tu Partner A tu salvador Cuatro dos Cuatro dos Cuatro dos Puedo elegir Es que el El rojo es muy agresivo Pero es que el Morado está muy guapo Y ahí hay más ¡Ese tiran! ¡Oley! Ah Pensaba que iba a decir Muerte colectiva Ah, abuela ¿Esta quién es? ¿Este sitio qué es? ¿Este sitio qué es? ¿Baba? ¿Quién eres? ¿La princesa que tengo que salvar? ¿Esto qué es? ¿Mario Bros? Ah Bonito ¡Ah! Que son palomas mensajeras Pero de dos metros y medio ¿Qué pasa, pava? ¡Ojo! Es que me suena demasiado esta ¿Es la hermana? Se parece demasiado a mí Estaría raro ¡Ok! ¡Ey! ¡Ey! ¡Tiene un pendiente! Ah, no tiene dos Aprovechando que me voy a hacer el pendiente Ya me haré ese pendiente Sí, me llamo jefe Ah, ha llegado la hora de eso Parece que le han puesto la voz Al revés Al revés Despertar Pues despiértate Bro Despierta Bro Buah, la voz está ¿Sabéis a qué me acaba de recordar? Que es el poquito de este lado Pero sé algo Al Hey, listen Era pesado de huevos esa mierda Pelícano Vámonos Vámonos Hey ¿He caído? Me he caído Pesadilla Bonita pesadilla Ay, pelícano Qué mono Hola, Igor ¿Quién es Igor? Igor El compañero de Roberto Que estuvo la semana pasada aquí Ah Me acaba de píralo una carta a la cara Buenas tardes Sí, ¿qué hay aquí? Bueno, una carta Pues yo también tengo Mira ¿Ves? Una carta Vamos a sacar la carta Ah, no, que ya la he sacado ¿Cómo eres un termino? Supongo que ahora es una carta De un señoras en la cama Pues no, porque me he caído Hoy es el torneo celeste ¿Y eso qué es? Espero que no se te haya olvidado Pues no, no se me ha olvidado Simplemente no me has hablado de ello Y me prometiste que vendrías Tiene No, no tiene No tiene la función de adelantar esto Bueno Parece que vendrías a adelantar esto Zelda ¿Cómo, cómo, cómo que Zelda? ¿Zelda que es la hermana? Porque sí, por estúpido que parezca El protagonista de Legend of Zelda No se llama Zelda Se llama Link Me flipa Me mola la cámara Ah, no puedo mover con Dios Estoy derecho a la cámara What? Tengo que hacerme unos controles Eh, eh Qué guapo A ver, qué hacen No sé, no sé qué hacer La mayor de cámara ¿Puedo tumbarme? No ¿Puedo hacer algo aquí? No ¿Puedo hacer algo aquí? Sí, sí que puedo Puedo sentarme Vamos a hacer Vamos a hacer ¿Qué es el hombre misterioso? ¿Qué es lo del hombre misterioso? Literalmente misterioso El hombre misterioso Es un hombre Que tiene que ver conmigo Y que es un misterio ¿Quién es? Toma El primer, el primer, el primer easter egg Dale, al suelo Pues esto me sirve para cambiar Con la tontería Esto me sirve para cambiar la cámara En plan, hago así Estoy mirando No, es que quiero mirar hacia aquí Boom Ya está, está aspirando Así que Boom No, esto es cubierto Cómo se hace No sé qué es eso El general también tiene mundo abierto Creo que tiene mundo abierto Vistas objetivas Mantén L ¿Cuál es? Este Mueve la cámara con R R Tienes dos joysticks Ah, coño Vale, ya está Y así cambias la cámara Buah, bien de lento Este es mi cuarto ¿A dónde tengo que ir? Que esa va a ser la Prefiero este método, la verdad Mucho más rápido ¿Esto dónde me lleva? ¿Esto dónde da? Ok Vamos a meternos en Dios Venga Eh, pues algo ha descubierto Porque es cinemática Claro que sí A la gente que le gusta este juego Tienen que estar cagándose en mi vida Porque no sé ni qué estoy haciendo Perdón, hombre, mi cerezo Gracias por dejarme el juego Me llaman Me hacen... Eh, hola ¿Eres protagonista de Avatar? Pero con la piel de color carne Yo no Pues dime ¿Cómo romper la cuarta pared? Tengo algo que decirte Fíjame como objetivo ¿Qué coño me estás contando? Eh, apunta y manté Ah, sorpresa Este es mi método Para mover la cámara Ah, pues gracias Toma Eso ya lo he descubierto yo Es un poco engorroso ¿Es que qué haces en un tejado? Baja tú Vale A ver, yo sí Porque soy joven Y esbeldo Mantén B ¿Pones B? Ah ¡Ey! ¡Bum! Tengo que cambiar la cámara Ahí ¡Bum! Al suelo Vale, vale, vale Acabo de... Acabo de enviar Ah, puedo cambiarse a la vez Joder, joder Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale ¿Arriba? Al suelo Vale, ya está Marca Y ala ¿Qué decís? Un segundo Un segundo Si estos tutoriales en el Pero que hablan del jugador Siempre me han resultado curiosos De sacando la inmersión Literal Eso es una buena discusión Porque ¿Qué preferimos? ¿Que sean así? ¿O que sean... O que sea este texto De abajo diciéndote algo Claro O que sea rollo Controles Justo antes de entrar Yo prefiero Que me lo metan un poco En la historia Y aunque quede un poco Menos orgánico Pues bueno Depende como lo hagas A fin de cuentas también Yo no es la primera vez En la que en un juego Literalmente antes de empezar a jugar Me miro los controles Por si acaso Porque no hay tutoria Ya está O sea Sí, pero una cosa es que te los mires Y otra cosa es que el juego te fuerce A mirar los controles Me gusta el mando No pisa nada Y... Tal vez un poco de ejercicio Mañana en un pole Una promesa Ah, sí Ah, Zelda Sí, Zelda Vale Zelda nos está esperando ¿Qué coño es Zelda? Se ha escapado amigo Muchos nombres A la vez Ah, está ahí Salto y lo cojo Porque puedo volar Vale, ya está Está hasta arriba Por no decir hasta los huevos Eh... Ah Me estás diciendo Que te has ofrecido voluntario Para algo que no puedes hacer Y me vas a encargar a mí ¿Verdad? Enhorabuena, pavo Eh... Pues... Vamos a hacer más cosas Sí, pero el mensaje No debe decírtelo Un pavo del juego Que te lo diga Nadie Vale, un narrador Pero que un tío dentro del juego Hablando con el protagonista Le ha dado cosas como Aprieta el botón Ve para que da muy raro Sí En parte sí Sí Siendo pedirte estas cosas No lo parece Vale Eh... Curioso Porque efectivamente Hay un camino Por los tejados Venga, crack Eh... Vale, entonces Eh... No... Específicos ¿Cómo coño? Voy a subir ahí Ah, puedo... Ah, vale 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 Vale, y ahora puedo... Puedo... Puedo subir De mejor ¡Ey! Vale Eh... I think I discovered something Vale Entonces Si vengo aquí y hago así I... I... Mierda Vale Eh... Piense 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 Aquí hay un Estatuto Pelicano Ah, puedo guardar Vale Guardamos Ya de paso La primera Que sí Vale Eh... Cierto A mí se me saca mucho El juego No me extraña La verdad Vale Tengo que subirme aquí Vale, pues Vamos a... Vamos a volver al mundo este A ver si hacemos algo Eh... T-t-t-t-t-t-t-t-t Arriba Arriba otra vez Tiramos Cambiamos la vista Arriba Y arriba Vale ¿Qué puede haber aquí? ¿Qué puede hacer? ¡Ey! Arriba No Puedo examinar Cerra ¡Ey! Pero si aquí hay... Eh... Vale Soy bastante inútil Eh... Ahí está Efectivamente Crack Vale Ah, no Carlos No tienes Ah, puedo empezar Ya está Me suelto Ole Los caracoles Vale Eh... ¡No! Mierda Vale 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 Pero ya sé Cómo se hace Vale Pero ya sé Cómo se hace A correr ¡Ey! Que te pasas Largo Crack Vale Arriba 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 Vale Vas a recargar un poquito tu barra Porque si no a lo mejor te mueres Vale, vámonos Vámonos Impulsito 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 Y a la B Vale Ahí está Y ahora pues Habrá que correr Supongo Vale Ahí está Y supongo que por esto Efectivamente puedo trepar Porque son enredaderas Vale Eh... El gato está ahí subido Así que Habrá que Ah, mover Amigo Entiendo muchas cosas Arriba Muy bien Arriba Ahí está Ah, coger Vale Pues te llevo conmigo Me encanta Me encanta como corre Me encanta como corre Venga Al suelo ¿Dónde? ¿Dónde se supone que te tengo que dejar? Que esta va a ser la otra cosa Ahora Eh... Vamos a saltar por aquí Porque paso ¡Ey! No, no se me gastan las vidas ¡Hu! ¡Ale! Hombre, no Si quieres no lo voy a traer reventado Eso no es plan Eh... Y literalmente El pago sigue en el mismo sitio Así que podría haber ido Pero no ha querido Porque es un vago Así que ven Ah, tatatá Tatatá Vale Contándole cosas Estupendo Sí Pero hasta acá hay revento del santuario No me conozco el mapa Crack O sea Bueno, vale No, vale Vale Celda estará con él Ahora no me pone celda en azulito ¿Por qué? Ah... No es mucho ¿Qué me das? Dame algo ¿Qué me das? ¡Eh! Rupias Antes he sacado cinco Del... Del... Me hace gracia esto En plan Puede ir así Por la vida A ver ¡Eh! ¿Y este pavo? Hola Eh... XD Está arreglando una puerta El pavo Nada Así que... No, no he ido a rezar a la diosa No sabe que tenga que rezar a la diosa Yo rezo al sol A la diosa ¿Verdad, Sauldemon? Si estás en el chat Ah, vale Entonces sí he ido Vale Sí Me parece Rápido Ah... Un poco Un poco Un poco Ey, ¿qué es esto? Va Vale Vale Ah, ya está Vale Eh... Otro de estos Para adentro Que vamos Curioso O sea, le reza Como tú rezas al sol En el Dark Souls Como rezas A las estatuas En el Genshin Impact Y posiblemente también En el Breath of the Wild ¿Puede ser? No lo sé No he jugado al Breath of the Wild Espacio no patrocinado por Nintendo Espacio no patrocinado por Aquarius Pagadnos Pagadnos Chavales, pagadnos Joven ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? No, ¿eh? ¿Cómo que por toda la luz? ¿En qué momento? No la he visto todavía Así que ¿qué quieres que diga? Vale Añadimos waifu al listado Muy bien Mierda Añadimos W palabra al listado Pelícaro, sí Que de hecho del Skyward Sword Hubo la cosa esta de que la figura era Ultracara y no sé qué, pero se habían agostado existencias Y bla, bla, bla Bro, la pava, ¿por qué parece tanto? Es que, ¿por qué parece mi hermana? Esto me recuerda a los Simpsons En los Simpsons cuando quieras que sea Obvio que dos personajes son pareja Haz que parezcan hermano y hermana Literal, ¿eh? Y si no mirad, March y Homer A los pavos en el palabra A... A los padres de Milhouse Miradlos, de verdad Es que sí, el instrumento, son Parte de la... Muy bien Está bonito Sí, sí, seguro Se llama Lira, no, para nada Sí, supongo Me encanta Me falta ese estilo Animal Crossing De que cada letra que diga haga un sonidito Está bonito Pues, pues, pues sí Ah Qué bonito No me... No voy a dudarlo No, no voy a dudarlo Una doble palabra There we go ¿Este quién es? Padre, ¿qué va a ser? ¿Mi suegro? Sí, vale, sí, mi suegro Bien En teoría es mi suegro What the fuck ¿Qué le pasa? Bro Sí, bueno Bro, ¿qué le pasa en los ojos? Que sí, suegro Que no lo voy a defraudar No se preocupe Ocasan Gracias, eh Gracias Gracias por insultarme Crack, gracias Joé, ¿y lo divertido que es eso? Pues no lo tengo ni idea Pero tiene que ser divertido A ver ¿Quién dice que yo no sepa maniobrar? Llevo jugando a los coches desde los cuatro años ¿Me estás diciendo que mi suegro cree más en mí que mi novia? Que sois amigos Que mi suegro cree más en mí que mi novia, vaya Mira Reciamente, reciamente Mejor, más razón aún para que sea mi novia Ya está Pues ya está Cree más en mi suegro que mi novia ¿Te lo puedes creer? Pero que sois amigos Que suele ser al revés Que mi suegro Mi suegro es Jesucristo Que Zelda y tú sois amigos Sí, sí, ya Eso sería algo que diría yo Y lo que estoy diciendo yo sería algo que dirías tú Pero hay que intercambiar roles De vez en cuando Están hablando de los pelícaros Que para mí es un pelícano de toda la vida Pero venga, vamos a cambiar una letra Y así no nos denuncian Es un pelícano grande Es un pelícano de dos metros y medio Palomas mensajeras de dos metros y medio Es rojo Vale, rojo en el idioma del marketing El rojo es valentía Es novedad Es juventud Así que soy todo eso Ya está Rojo de Grimitor Ay, sí, es que No se sonroja, bro What the fuck Este juego Tú eres su amiga Desde la más tierna infancia Me voy Ya está Mi suegro me acaba de frenzonear No me lo puedo creer Pero si ya lo sabías Mi suegro me acaba de frenzonear No me lo puedo creer Mírala, qué cara de nostalgia está poniendo Tú tenías celos ¡Ah, toma! Es mi novia Ya está Es mi novia Tiene celos Ya está Es mi novia Ah, qué cara de felicidad, bro Qué cara de libertad absoluta ¿Tus padres dónde están? ¿No te están diciendo que vayas a comer a poner la mesa? ¿Eh? ¿Cabo? No entiendo Es que las caras de esta gente no las entiendo, de verdad O sea, ponen unas gestos de lo más raros No tiene sentido Celos ¡Ah, está celosa! ¿Está celosa? Ya está Es lo que tiene Es lo que tiene Es lo que tiene No me hagas elegir entre el pelicano o tú Porque sabes lo que voy a elegir El pelicano Efectivamente Volar o discutir Volar, obviamente ¿Pero qué notas? ¿Me ponen nota en base de si me pego una hostia con el pelicano o no? Dios, qué angustia Para hacerme amiga mucho se angustia, eh, la pava Por cosas que no le han incumido Cálmate un poco, pava Que no me vaya a morir Por lo que me caiga el pelicano ¿Ves? 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 Está celosa, está ansiosa Está de todo Está de todo Que lo voy a hacer bien, coño Álame, pues Práctica de vuelo Sí, 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 sí Tira de mí como si me llevara a obligarme a algo Ah, me va a tirar del barranco Perfecto Esto es un marco pirata Ahora, no una isla Me va a tirar ¿Ves? Me va a tirar Me quiere tirar de... Me encanta la cinemática Para, si me quedo así ¿Va a estar así toda la vida? Ah, no Pierda We haven't got much time Buah, me está recordando eso del No tenemos mucho tiempo Me está recordando al Wake up, samurai We've got a dinner burn Del Cyberpunk 2077 Por si alguien no conoce la referencia Por favor Keanu Reeves Welcome Eh... Hazme un poco de caso ¿Vale? Sí Uy Uy Ya tenemos toque Si todo es de tu suegro Me va a tirar Me va a empujar Me va a empujar Me va a empujar Sí, me va a empujar ¿Y si no lo hago? Ah, vale No puedo no hacer Pulsa Pero pulsa Lo acabas de matar Lo acabas de matar Al suelo Lo has matado GG's, papa Qué guapo Yo quiero eso En la vida real A mí que me cuentas Si la que me ha empujado Eres tú Capulla Loca ¿Me quieres matar? Joder Está muerto Su pelícano O sea Ya, ¿y qué habrías preferido? ¿Que me pegase yo Una hostia contra el suelo? Pues que no quiere No le da la gana No... No está... Hoy, hoy, hoy Está de compras Ya, pues Si me doy cuenta Ahora vamos mal Qué mal pensada eres ¿En cuál de todos los sentidos, cariño? Ay, tengo que... ¿Qué quieres que haga? Si no puedo ir a la velocidad de la luz Con mi bicho Coño, normal Es que el pobre Ha tenido que hacer una bajada en picado Igual rebotas Rebotar Sí En el agua, ¿no? Entrando en el agua A 370 kilómetros Ahora voy a rebotar Claro que sí ¡Eh! Campanitas Maestro Asteus Sí, que tiene un gato Koala Cosa que ha perdido Así que he ido yo a buscarlo Y lo he cogido Y se lo ha dado a un papo Que había dicho que iba a hacerlo él Pero es un vago Pues, pues Si tienes tú más roles que él ¿Qué vas a hacer? Es que... Ay, por Dios Estupendo Eh... Yo... Pero si yo tengo que buscar a mi bicho Déjame buscar a mi bicho en paz Bro, ¿te puedo montar? Déjame, déjame 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 Ah, 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 ah No puedo Vale Vale Eh... La razón es que es como No tengo mi mapa ni nada Entonces no tengo ni idea De dónde tengo que ir Tengo que hablar con... Tengo que hablar con esta verdad Esto es lo que me ha dicho antes Vale Vale A ver, pues lo dudo bastante Y aquel dudo que me quiera decir nada O si Tiene ese icono A lo mejor me quiere decir algo No, me ha dicho lo mismo Eh... Me dicen lo mismo los dos Como se nota Pues tienes que ir a buscar al maestro Eh, magia Esto es lo que quería yo El minimapa Estupendo Eps, ya está Sí Y... Gracias por las instrucciones Que a mí nos está aquí Vale Vale Perfecto, estupendo Gracias Muchas gracias Ok Me vas a estar spameando Como los intermitentes del coche No, no, no Tengo que ir aquí Sí, ya sé que tengo que ir ¿Puedo hacerme TP? No ¿Y dónde estoy? Arriba, vale Vale, pues haciendo un poco Retrospectiva Tengo que hacer T diriri T diriri T diriri Vamos a correr Venga Vamos a pillar esto ¿Aquí no había otra? Sí Me viene Que te caga Es por aquí, ¿verdad? Es por No sé Poder por aquí Podría haber ido por la otra zona De hecho ¿Dónde se va por la otra zona? La otra zona es esta puerta, supongo Esta puerta no está Vale No, no Eh, kill y cuatro, vale A correr, creo Arriba Al suelo ¿Qué pasa si me quedo sin estamina? ¿Que no corro más? Sí, que no corro más Ah, ¿Que estás cansado? Pues vaya estamina de mierda que tienes, pavo Ese, ese Tú, tú What the fuck No No, no No, tú tienes que echarme una mano ¿Cómo hago eso? ¿Cómo el pedo? No sé rolar Pursa L mientras acelere Ah, vale Hostia Potente Ah, está guapo Ala Pues no me vas a ayudar ¡Eh, cosas! Vale Eh, ¿Qué es esto? A ver ¿Esto qué es? Mi idea ¿Y esto? ¡Eh! ¿Me estás diciendo que crecen? Buah, qué guapo Vale Eh, ¿Esto qué es? ¿Dónde estoy? Ah, vale Estoy llegando Eh, entonces Tú Asustar algo Cooker Buen nombre Buen nombre, Ñigo Cooker Sí, yo Yo Si lo veo Gracias por decirme Algo, pavo A ver A ver, gente Vosotros habéis visto ¡Ey! ¿Qué? Te voy a pegar una hostia Te voy a reventar 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 De tal manera Tranquila Tranquila Pero de tal manera Pero de tal manera Ponte machito, crack Ponte machito, crack Ten huevos Te voy a reventar Te voy a reventar La vida Ya 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 A que te tiro A que te tiro Por el barranco Eso ¿Qué? ¿Acaparar? ¿Perdona? Hablas de mi novia Pavo Es lo que tiene Ser que sea mi novia O sea ¿Qué pasa? ¿Estás celoso tú ahora, pavo? Reglas de qué Reglas de qué O sea No, gallito de nada Perdona Tú no tienes privilegios Y yo sí que tengo privilegios Métetelo en la cabeza Crack Que te den Que te den, crack Que te den, crack Pégame, pégame, pégame Como impone la pava Dios ¿Qué pasa? Karin Pony Ah Ah Joder Madre mía Este pavo ¿Dónde está mi bicho? Que os voy a meter un soplamocos a todos Qué cabrón De verdad, qué asco me da Qué asco me da Es que le meten un soplamocos Pues, pues sí Es que yo los he escuchado, de hecho Hombre, no, si quieres Espera No lo van a decir por las buenas Ábre la sala de tortura Ábre la sala de tortura Ábrela Uy, lo que ha dicho Ábrela, ábrela, ábrela Ábrela Tortura medieval Yo creo que funciona ¿Cuánto más tarde, crack? O sea ¿La historia se basa en eso? ¿O es una misión nomás? ¡Eh! Yo quiero poder tirarme al suelo Y que aparezca un bicho Y me lleve Yo quiero ¿Por qué no puedo? ¿Yo qué hago ahora? Eh, aquí hay un caballero Eh ¿Qué pone? Aquí hay un caballero Vale Tú no has visto una mierda Ya me lo has dicho antes Vamos a ver si alguien ha visto Algo Este pavo ya lo ha dicho antes Es lo que había hecho Eh, vamos a intentar subir Eh, aquí no puedo entrar Por aquí puedo tirarme Pero si me tiro Me voy a escoñar Porque no hay nadie Voy a venir a buscarme Todo cerrado Vamos a ir para adelante ¡Ey! ¿Esto qué es? ¡Qué guapo! Puedo tirarme al suelo Pero no me interesa ¿Por qué no hay nadie En ninguna parte? ¿Qué pasa? Dime Y yo ¡Ey! Y yo Este pavo es majo O es un capullo Otra vez Tiene pinta de que es majo Me cae bien Me cae bien Ya está, me cae bien Eh, ¿de dónde coño me ha llamado? Ah, de ahí Vale, vale Al suelo Dime algo, dime algo, dime algo Dime algo Dime algo, por favor ¿Quién es este pavo Y por qué tengo que meter Los soplamogos? ¿Por qué tiene pinta De que tengo que meter Los soplamogos? Ya Malton es al que tengo Que meter los soplamogos Sí o sí O sea, me da igual Vale Esconder Ya Conclusión Que tengo que meter Es un soplamogos Gruta de la cascada Todo tuyo, crack Vale Gracias Gracias Y yo Gracias Nah, crack No, no te odio Chilling Eh Vale Yo estoy Aquí Tengo que ir Ahí Vale Pregunta al millón ¿Cómo subo ahora? Ah, sí Tell me Eh No, es que de hecho Voy a ir ahora Vale Párate Empezamos con el PV Chavales Empezamos con el PV A ver, pana Hola Hola Y yo Hola Y yo Sí, necesito una espada No, no, no tiene que ver Pues no entiendo absolutamente nada Venga aquí ¿Verdad? Lo que me ha dicho es que vaya aquí Bien Eh Aquí hay un cofre Espada en un cofre O sea Me acaba de dar la obra de arte maestra de este sitio Wow Ah, pues no Pues es una espada Vale Vale Vale, pues Tengo una espada Vale, mande Eh Si, si ¿Esto qué es? Furrón pequeño ¿Esto qué coño es? Ni idea Eh Espada Y en el resto de objetos que hay Un huevazo de espacios No tengo absolutamente nada Vale Aquí tampoco tengo nada Y esto es lo mismo Vale Eh, cerramos Vale Eh Pues Vamos a salir Y ahora posiblemente me dirá que me pegue con él Cosa que ya esperaba antes de entrar incluso Eh, examinar Vale Eh ¿Cómo me la pongo en la mano? Que eso va a ser lo gracioso O sea, ¿cuál es el botón de ataque? Eh Eh Vale Vale, sí, efectivamente Tal y como es en el Super Smash Bros Con el joystick secundario El amarillo Se controla esto Entonces ¿No tengo más que dos ataques? ¿En serio? Con esto fijo Eh, efectivamente Con esto fijo un objetivo Efectivamente Así Así se hace Ya está No tiene más Y tienen venta de que No tengo más Tajo diagonal Ah Estoy haciendo diagonal, crack Estoy haciendo diagonal Bueno, lo hago para abajo Ah, vale A ver, más Más tipos Fuera A la primera Aquí, ¿qué puedo hacer? Estocada Muy rápidamente La espada hacia adelante Pinchados con la punta Vale No ¿Cómo hago eso? Perfectamente Bueno, la espada hacia adelante ¿Qué hacen así de adelante? Un poco exagerado Sí, bueno Esto es una Esto es una prueba como tal Vale ¿Cómo hago la espada hacia adelante? Eh Esto me lo fumo Se está haciendo larga Introducción Es verdad Vale ¿Está el tirón? Más tipos Esto que es Esto que es ¿Pasar de arriba? El vertical Sí Lo que pasa es que no sé Cómo se hace la estocada Pero bueno Vale Pues ahí está Ahí está Ahí está Al suelo Y este ¿Para qué me sirve? La defensa Eh Vale Pues no hay defensa Lo que no sé es cómo hacer la estocada Pero bueno El resto ya 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 Bro La necesito Bro La necesito Y Sí Sí Ya Pues Mala suerte Pero Si Ya Se le he dado Ya 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 Pues sí Porque no me acuerdo O sea Es Sí Pero ¿Cómo lo hago hacia arriba? Arriba Muevelo en horizontal Vale Muevelo hacia adelante ¿Cómo? ¿Es el movimiento? Sí Pero No me has dicho ¿Cómo hago eso? Vale Con Z ¿Eh? Vale 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 Con esto hago laterales En plan Van 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 Luego está verticales Que es Ostras Vale Tú descansa ahora Es Arriba Abajo Arriba Abajo Pero si hago eso Muchas veces Hace así Hacia adelante O hacia atrás Buah Gasta Gasta más de energía Esto Mi pregunta Si le has tocado hacia adelante ¿Cómo es? Porque esto está abajo Arriba Esto es lateral El circular es Apunte Me han pulsado ZL Pulsa R Pulsar ¿Qué es esto? ¿Te estoy dando? Le he dado a R ¿Estás pulsando al joystick derecho? El joystick derecho no es R ¡Coño! Cuando te ponen un circulito con la R No es el botón R Es el joystick derecho Pulsando hacia abajo Bro Muy vasto eso El ataque circular Pues habrá que Sí ¿No? A ver ¿Cómo va eso? ¿Cómo va? Vale Hostia Vale ¿Y cómo va eso? Izquierda Derecha Izquierda Blanca Con el joystick derecho Vale Vale Entonces Vale Sí, sí, sí Vamos a probarlo todo O sea Vamos a perder de todo Fijar como objetivo Es la aceptación Para darle golpe de gracia Pegar un tajo lateral ¿Cuál? Blanc Golpe de gracia es Fija con ZL Ya está Y R Dios Entonces Izquierda De derecha De izquierda Para hacer El circular Y Arriba Abajo Arriba Vale A ver Si eso está gracioso Hombre Y sí Joder Pues si solo tengo un tipo Entonces es Literalmente es Laterales Vale A ver Laterales sería Descansa Pavo Laterales sería Boom 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 Así Estos Estos no consumen nada Luego sería El De abajo arriba O de arriba abajo Y luego está El Toque de gracia Que es Bam O es Vale Una ruedecita Y luego estaría El circular Que es Y supongo que también puedo hacer No No, no puedo hacerlo a derecha Vale Pues ya estaría Me piro Bainamos Y abrimos Y nos vamos A buscar A mi bicho Yo quiero A mi bicho Vale Pues Nos vamos Se tiran Venga 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 Vamos Puedo descansar una gotita Vale Me vengo por aquí Y ahora que tengo que hacer Eh Estoy aquí Así que tengo que ir Hacia allí No Ahora no Que no Coño Bainamos Vale Voy a venir por aquí Vale Eh Ahí es a donde tengo que ir A la cascada esa Entonces Eh Vamos a saltar aquí Al suelo Vale Como cruzo Para allí Puedo cruzar por allí arriba Si no O saltar aquí al agua Vamos a intentar ir Aquí Eso es Vamos a cruzar el puentecito este Bro Me dejáis ¿Puedo pasar? Sí Soy yo Hola Hola Ah Papá Pues el que quiere volar Soy yo No tú Vale ¿Me vais a dejar pasar Señoras? Gracias Gracias Agradezco Aquí A que les meto un tajo A cada uno Vale Vale A ver ¿Qué coño hago? Es la única vía de paso que tengo ¿No puedo pasar por ningún otro city? Pues hablar con ellas Si acabo de hablar con ellas ¿Otra vez? No Es lo mismo Ah Es lo mismo Ir por el agua Tendré que probarlo Si Sabes lo que había pensado A ver Aquí hay unas escaleras Voy a pillar esto Para no quedarme sin estamina Pero Vale Aquí puedo bajar Mi pregunta es ¿A dónde? ¿Puedo subir aquí? No, no puedo subir aquí ¿Por ahí que no voy por ahí? Ah A ver El mapa ¿Qué me dice? Si no Me dice que vaya Para allí Vale No, pero el mapa Me dice que vaya En plan Para allí Es que esta cosa Que he visto aquí Igual a lo mejor me sirve No sé cómo bajaba yo Hasta aquí Ni idea La otra cosa es ¿Puedo subir? Vale Sí, sí que puedo Sí que puedo Vale Vengo por aquí Que no quiero que empuñes esto Coño Vale Vengo por aquí Y hago Mapita Vale Esto ya está Entonces Ahora Estoy Muy cerca Vale Vamos a subir esto ¿Qué es esto? Vale Ya estamos Dime por favor Que escucho algo Escuchad ¡Eh! Mi niño ¿Qué dices tú? Me parece correctísimo Te voy a meter Tal Soplamocos Vale Y ahora Para arriba ¿Puedes saltar? No, no puedes saltar Vale Pues entonces Pero significa Que tendré que Ahí ya está Al suelo Te voy a reventar la vida Vale No, no voy a envainar esto No, gracias Murciégalo Murciégalos ya me quieren matar Ah, que te reviendo Ah, que te reviendo Al suelo Eh Pavo No veo ¿Qué son esos bichos? No, ya tengo murciégalos Ya tengo murciégalos Coño ¡Eh! Y se queda en stand-by Y se queda en stand-by Tal cual Ah, mira Con eso te dice Que guay El suelo Eh Cosita Vale Vale Y aquí Fuera ¿Aquí qué tengo que hacer? Oh, subir otra vez Fuera No puedo subir ¿Por qué no? ¿Qué hago? Vale Eh ¿Qué opciones tengo? No puedo subir aquí No puedo subir aquí ¡Ey! ¡Uh! Vale, vale, vale Para, entonces A lo mejor puedo hacer lo mismo aquí Oh Pfff Bugazos Venite aquí No ¡Mierda! Fuera Ven aquí, crack Ven aquí, crack Fuera Tengo más vista subjetiva por aquí Tengo rupias Tengo algo Me han dejado algo Me han dejado una mierda Yis, gracias Pégale Ahí está Ahí está Para arriba Ahí está Para arribísima Eh, rupias Dame Dámelo Vale Eh, no me he ido mal de vida De hecho Vale, mande Ahora vengo por aquí Hago aquí Hago así Ahí también Joder Estoy fallando bastante golpe Estoy fallando Mierda ¿Vale? Estoy fallando bastantes golpes Pero bueno Cositas de la vida Al suelo Arriba Venís aquí Venís aquí, pavo Venís aquí Ven aquí, ven aquí Ven aquí que te reviento Ven aquí que te reviento Ven aquí que te reviento la vida Crack Vale Eh, rupias Dámela Dámela Te lo he explicado Eh, por aquí Hay algo Eh ¿Cómo pasó? Toma ya Toma ya Se agacha el tirón El pavo Eh, GG A ver, animación Es un poco pocha Pero Vale Eh, pues no está nada mal La cuevita, eh Va a ser el primer PvE No está nada mal Va a ir una mierda Dame Dame, dame Corazón Eh, que te caes Vale, vamos a guardar Ahí está Guardamos Sí, guardamos Vamos a guardar Ahí Ahí está Que sí Gracias Y ahora que estamos aquí Vamos a ir tirando Hey Hey Listen Eh Ah Me podrías haber traído Pero no Hombre, no Si quieres Pues me acabo de pegar Con toda la cueva Ah Ah, gracias Eh, no Bueno, sí No, de hecho sí No, de hecho sí Eh, pues a lo mejor Le reviento la vida Es que Te prometo Cuando le ve Le mete Dios ¿Qué? 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 ¿Qué acaba de pasar? Se va por aquí, ¿no? Se va por aquí Claro, se va por aquí Como me encuentre Como me encuentre ¡Ah! Mi bicho Mira, mira Es que lo han encerrado Capullos de mierda Capullos Mi Dios Te voy a Te voy a reventar la vida Mira, crack Mira, crack Es que Ah, ah Cógela, cógela, cógela Cógela Vale, no quiero No quiero darle a él No quiero darle a él Tú, tú Pega lo que quieras Fuera Más Esto fuera Es que está en un circular, eh Está en un circular Al suelo Al suelo Ven aquí Ven aquí, peque Ven aquí, peque Ven con papi Ven con papi Ay, qué bonito Mi niño Ay, qué bonito es Coño Ay, qué bonito Mi niño Qué mono es Oh, mucho aire ¿A dónde vas? Bro, ¿a dónde vas? Bro, si me tiro del barranco ¿Me pillas? Bro, si me tiro del barranco ¿Me pillas? Esa es la gracia Me vas a pillar, ¿verdad? ¿Me puedo tirar del barranco ya? ¿Me puedo tirar del barranco? ¿Puedo? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Pero qué te pasa? ¿No? ¿Qué te pasa? Ah, mira ¿Se puede quitar el HUD en este juego? Ah, fuck No Una voz te llama Estos serán tus antepasados Exigiéndote que vayas al infierno con ellos Eh, vives en una isla encima de las nubes Que se sostiene por arte y magia divina ¿Qué esperas? Bro, literalmente tienes un pájaro Vuela hasta allí y lo ves Ah, vale Jefe Pues vamos Venga Vamos Yo lo veo Ay, mi bicho Sí, 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 sí Déjame, déjame Déjame controlar al personaje Déjame, déjame Déjame, déjame Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Tírate Y ya está Bonita pantalla de carga ¡Wii! ¡Al suelo! ¡Woohoo! ¡Ya está! ¡Eh! ¡Dios! Para, controles invertidos Ah, no, no son controles invertidos Ah, Dios, qué bonito No sé por qué, pero automáticamente Mi, mi, mi mano ha dicho Eh, estos son controles invertidos Y vas a tener que controlarlos Como si estuviesen invertidos Automáticamente, ¿ves? Ah, me he puesto a hacer así Irá perdiendo velocidad lentamente, ¿vale? Ya, si más deprisa De levantar la cabeza Para una altura ya Que la va a hacer para acelerar Eh No entiendo Creo, bueno Miendo, creo que sí Virar Ascender con la Y virar con la Vale ¡Dios! ¿Qué eres? ¡Dios! ¡Qué guapo! ¿Cómo que atacar? ¿Cómo que atacar? Con la X ¿Cuál es la X? Aquí, vale Y Fernando con la B Pulsando en la B Le acabo de dar a la B Y con la X se hace ¡Catapum! ¡Hostia! Bro, esto es un gas ¿Ascendemos? He dicho ascendemos ¿Las tres esas que son ataques? Sí, vale Vale, ¿y ahora qué sé? ¿Qué tengo que hacer? Y ahora ¡Al suelo! Pues no Está estupendamente ¡Vamos! ¡Ole los caracoles! ¡Qué bonito es, coño! ¡Qué bonito! ¡Me encanta! ¡Ah! De repente se han hecho TP De repente Ya Eh... Para, para, para Quiero encontrar a Maldon Quiero encontrar a Maldon Tengo una espada Quiero encontrar a Maldon ¡Ah! ¡Amigo! ¿Qué? ¿Qué? Así, ya Así, por mi culpa ¡Oh! Claro, seguro ¡Ay! ¡Que te da rabia! ¡Oh! Claro Claro Claro, claro, claro Claro, claro, claro ¡Nunca! Beneficios de ser admin Tú no lo eres Madre mía Sí, ya, 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 ya No, no, no Sí, no te lo niego No te lo niego Vale, sí Está muy bien Está muy bien Cuanto más te creas tu victoria Más fuerte será tu derrota, crack Ya, ya, ya Sí, seguro Sí Cuanto más te ilusiones Con tu victoria Más potente será tu derrota A ver ¡Ay! Sí 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 Madre mía Tanto cuerpo Tanto cuerpo Y tan poco cerebro En fin ¿A que sí? Sí Eh Uy, la de la izquierda Uy Uy No sé yo si jugármela Solo se lo digo una vez Pero me lo ha dicho con carita feliz Pero me lo ha dicho con carita feliz Sí, 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 sí Íñigo, niégame lo que quieras Esta es mi novia Me lo ha dicho con carita feliz Bueno Me lo ha dicho con carita feliz Anda que tú también pensando esas cosas Sobradísimo va el pavo Pero sobradísimo A ver, dispara Qué asco Me da el pelo rojo, Dios Por cuántas disilusiones se va a llevar en la vida Disilusiones se va a llevar en el mantón de mierda Por gilipollas Bien Eh, el amarillo Eh, el amarillo está viendo un pop Sí Es muy bien Vale Vale Ah, no No, el mantón que no le llame Que te sonrían No significa que quiere nada contigo No, sí, hasta ahí ya llego Hasta ahí ya llego Pero el vacil está El vacil es gratis Siempre es gratis Le queda tanto por vivir a Gaiska Le queda tanto por vivir Tanto por vivir Tampoco Yo qué sé Eh, no, malto mejor que no llame a su Tampoco por vivir a Tampoco Sí Te voy a reventar el culo, pavo O sea Vale ¿Estás listo para perder, crack? Vamos Corre, 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 corre Al suelo El tirón ¿Me llamo muy pronto? Sí, me da igual Al suelo Dime, por favor, que puedo pegarle Dime, por favor, que puedo pegarle Dime, por favor, que puedo pegarle Al suelo Eh, que te estampas, crack Arriba Y abajo Arriba Y abajo Y así se coge velocidad Supuestamente Joé, coño Se me hace jodido controlar esto Arriba Eh, eh Mira, le voy a metir Le voy a metir un soplamoto Le voy a metir un soplamoto Para Mierda Mierda, he fallado Joder ¿Para qué quiero frenar? No quiero frenar Quiero acelerar más He fallado Mierda No da igual Vale Arriba Coño Mira, ostia Vale Solo Sí, gente Soy muy malo, vale Pégale Pégale, 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 pégale Pégale Mierda Arriba y abajo Joder Joder, no la voy a pillar nunca En serio Mira, que me pego Que me pego Sabía que había una Está arriba Pero no sabía Qué distancia Vale, y abajo Ahí está Y ahora arriba Para abajo Vamos Como, como me pegues Como me pegues Te ririendo Como me pegues Te ririendo Como me pegues Qué capullo de mierda Qué capullo de mierda Ah Tremendo 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 Ahí ahora me tiráis cosas Dios Qué capullos de mierda Vamos Mierda Podría haberle dado Al suelo Arriba otra vez Casi le doy Casi me da el pago No, es que Dios de mi vida Ellos me pueden pegar Pero yo ya no No, no, no Guantale 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 Ahí está 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 Volamos Para arriba Para abajo Vamos No Le he dado Dale 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 Ahí Al suelo Otra vez Vamos Dios Quiero ver la cara Quiero ver la cara del pago Hey Listen Coño Loca Me encanta No 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 es mi novia No Se me ha tirado la cara No es mi novia No Ya Ya Que cualquier persona Que te sonría No es tu novia Ya 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 No No Cualquier persona No Esta Esta Quiero ver la cara Del pago Dame la cara Del pago Quiero verla Quiero verla Dámela Dámela No No Sí Yo encantado Pero déjame ver la cara Del pago Déjame ver la cara Del perdedor Déjame Déjame Qué vengativo No, no, no Vengativo no Vengativo no Se lleva lo que se merece La derrota De hecho Me han pegado Dases entre todos Da igual Oh La liga Dulce sonido de la victoria Qué bonito Qué bonito Qué bonito Por Dios Qué bonito Encantadora Bendíceme Bendíceme Sí Qué madre El paracaídos Con el logo De Zelda Ah Qué bonito Bum Para ¿Me puedo tirar desde Narnia Sin pelicano Y abrir el paracaídos? Sí Ya Ya Eso te lo estás diciendo A ti misma Tremendo Tremendo Bueno, oye No sé Es bonito Takuki Lo haré No te rayes Encantado useful Pero ¿Cómo No 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 ¡En ! No 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 Joder, que infarto Que mal rollo No lo ha dicho él, lo digo yo Que me tiene el paracaídas, ¿verdad? Si, el ZR es este, vale A ponerse el último momento para abrirlo Si, si, tú quieres que no estampe con el suelo Como te conozco ¿Cuánto de light tiene esto? Ahí ¿Qué? Literalmente ha hecho pum No ha dado tiempo ni abrirlo Bugazos Bugazos No, no, literalmente lo ha abierto a medio metro Por el suelo Mírala Es que mírala, por favor O sea ¿Qué es tu amiga? Me estás negando algo evidente Mmm Sí Bro, eso suena extrañamente sensual Eso suena extrañamente sensual y romántico What the fuck Me encanta Tell me ¿Qué le das? ¿Qué le das a la otra? Qué mona es, por Dios Qué mona Me alegro que te lo hayas pasado bien Me alegro, mi niño, me alegro Me alegro Nueva o doble palabra Bueno, que ya lo he dicho antes, pero Dispara ¿Qué? ¿Qué? Ey 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 What the fuck What the tormenta de arena Venga Tarararararararararáacarararararara Eh, tengo las rodas Ya voy Ya voy No, no me jodas. ¿Qué? Fuck. Se ha caído. ¡Bro, se está cayendo! Bro, que está... ¡Eh! La voz, la voz de la niña. La voz de la niña, la voz de la niña, la voz de la niña, la voz de la niña. La niña escuchaba una voz. Pues esta voz. Oh. ¿Está pava? ¡Ey! What the fuck? Bugazos, me encanta. Me encanta. No está me abriendo la boca para ti. ¡Ey! Sueños. Tú me soñaste el sueño. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está celda? 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 ¡Ah! ¡Dime algo! ¿Dónde está celda? ¡Mierda! Y ahora le explica Toda la movida, supongo Y bienvenidos a Skyward Sword HD ¿No me pone el logo? ¿Sería la intro perfecta? Ya, ya, pues posiblemente no A ver, no era negro, era arena Pero bueno, me sirve A correr Venga, vístete No, uy, que no Sí, que es mi novia Y ya está Y como es mi novia, pues Se comporta como mi novia porque es mi novia ¿Ya está? ¿Qué más explicaciones necesitas? Sí, cierto ¿Ves? Yo tengo presagios Ella tiene presagios Tú tienes presagios Todos teníamos presagios Eh... Que no, que Que no, que Excuse me A que me voy A que literalmente me voy A ver, este es el labro Buena suerte para acabar con ella Pero yo me piro Pero yo me piro Vístete, venga Ponte, ponte Adeséntate, venga Venga, que sí Que sí, estás mirando la Estás mirando la puerta con muchas ganas Tira ¡Vamos! ¡Vamos! Tira para allá Vamos Al suelo Vamos Al suelo ¿Está pava? Quiere, quiere Desde luego quiero llevarme a alguna parte What the fuck, bro Quieres que salga por ahí Entendido Sus órdenes Párate ¿Estas son mazmorras? No Por aquí es por donde se Rutida Cariño, por ahí no puedo ir Sí, sí que puedo ir ¿Cómo se abría el... Paracaídas ¿Cómo se abría el paracaídas? ¿Cómo coño se abría? Ah, sí, con el ZR Es decir Con este botón No, con este ¡El bicho! ¿Qué le pasa aquí? ¿Qué hace aquí? Él también puede verla ¿Él también puede verla? Él también puede verla ¡Ey! Abajo, que no te quiere matar ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Crack? ¿Qué te pasa, Crack? Vamos para allí Vamos para allí Sutter Crack ¡Hala! Al suelo ¡Caites! Vale Eh... Arriba Ya, Crack Ya, Crack Que me voy a quedar sin estamina Venga, venga, venga Tira 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 Tira, que te quedas sin estamina Subnormal ¡Tira! Vale, ya está Te cargamos Aquí empieza a haber bichos Encantado Encantado de haberte conocido, Crack ¿Bugazos? Al suelo Al suelo ¿Dónde quieres que vaya? ¿Quieres que suba ahí? ¿Quieres que suba? Vale ¡No! ¿Qué? ¿Hace que me he saltado? ¡Eh! Mi... Mi... No Ah Vale Entendido Muy bien O sea, sí, sí, sí Yo no voy a usar Lo que voy a meter, en verdad Bro, déjame en paz Ya está A ver, ¿dónde coño estoy? ¡Ey! Claro, puedo hacer... Puedo venir por aquí Y hacer Taca, taca, taca ¿Esto dónde coño me lleva? ¿Qué se va a hacer la otra? Me gustaría saberlo, la verdad ¿Dónde coño estoy yendo? Ah, mira Aquí Casualidades Eh... Literalmente tenía que morirme En este caso Ey, vale Vale, me manda aquí Pues aquí que vamos Eh... Mande Pa' allá Pa' allá Vale ¿Qué coño hay aquí? Eh... Puerta secreta Vale Te lo... Es la estatua de la Jesucristo La estatua de la diosa O sea, el suelo Ya está O sea, no me queda otra Escaribur 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 Literalmente Escaribur O sea, así Oh, bro What the fuck Este es literalmente El Heili Siempre en persona Básicamente Sí Sí Este es el Heili Siempre en persona Digis Oh, pues sí No me extraña en absoluto Eh... Dispara Vale Bien Buenas noticias Ah, bien Es decir Que va... Que es mi novia Sí, vale ¿Ya está? No, no tiene sentido ¿Qué? ¿Me vas a parar Ahora de cogerlo Entonces? ¿Qué? ¿Me estás diciendo Que para reunirme Con Cel otra vez Solo tengo que coger La espada? Coja la espada Tú puedes Jesucristo Jesucristo Paso de tener una espada De entrenamiento A tener esta mierda Me encanta No tiene ningún tipo No tiene ningún tipo de sentido Pero me encanta Tengo sirvientes ¿Dónde? ¿Dónde? Sí Estoy yo ¿Qué miras? Sí Conclusión Que soy Jesucristo Coñé Un holograma Y a mágico Sí Brutal Amigo Ahora entiendo Oye El trasfondo De esto me gusta Me encanta Me encanta Ah XD Sí Es muy lista La pava Dime Así que Spoiler En realidad El mundo de Celta Es un entorno Postapocalíptico Donde lo que la gente Llama magia Es en realidad Tecnología olvidada Tecnología olvidada Ah Tecnología XD Madre mía Qué teorías Bueno Me estás recordando Al Horizon Zero Dawn En el Horizon Zero Dawn Es un mundo postapocalíptico En el que las máquinas Se han hecho dueñas Pero las máquinas Tienen forma de animal Así que ¡Eh! Ah Es un flashback Tierras inferiores Puede que para ti Yo soy el elegido Y Malton no, así que que le den Pues, pues, pues ya está Ya tienes jardín Apúntame en los libros de historia ¿Qué has hecho? El libro de historia Taca, taca, el libro de historia Bro, es una piedra Ah, sí, es que es una piedra Rayo celestial ¿Tengo de eso? No te creo No te creo que pueda cargar la jodida espada Bueno, amigo, tienes una misión ahora mismo Que es buscar un punto de guardado Sí, cierto Vale, eh Absolutamente brillante, me encanta Puedo cargar la espada Vale, ¿y ahora qué? Ahora tengo que poner un ejercicio Lemi 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 Ahí está Ah, es un puzzle Perfecto, gracias Vale Pues vamos a buscar un punto de guardado ¿Que dónde hay? Puede ser buena esa pregunta, de hecho Llevo con cinemáticas casi todo el rato Al suelo Se ha abierto un hueco Creo Ya está Ya está Yucata Ahora entiendo Ah, gracias Bro, con esa flecha llamo al pelícano ¡Ew! Sí Sí, es literalmente la Heilisen Yo tampoco Sí No, es que de hecho sí Ah, pues posiblemente Yo tampoco Lo haré Sí No, que sí Que sí Que sí, crack Que sí Que sí No, hombre No, si quieres lo digo en broma Que sí, crack Que sí Que sí Que tengo que ir a salvar a mi novia Que ya lo sé Pues estoy de acuerdo Ah, me vas a dar una Me vas a dar una armadura Ah, no, un uniforme Ah, una armadura Sí, señor Vámonos a un punto de guarda Link Siendo Link De verdad Ahí está Vamos Vamos Sí 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 Sí, joder Sí ¿A que sí? ¿A que sí? Sí, sí ¡Dios! Dios Encantado Sí, ahora necesito un punto de guarda, cariño Encantado ¡Dios! Vale Está muy guapo En la habitación lo deberías tener ¿Ah, sí? Sí ¿Hay un punto de guarda en la habitación? Joder Bro, pavo, ¿qué? ¿Qué? Dime, ¿dónde? ¿A que sí? Tal vez porque lo soy Sí ¡Ah! Dejate de tonterías, crack Eh, ¿qué? Lo cual ¿Qué más? ¡Ole! ¡Puedo llevar cosas! Gracias, pavo Eh, pues Para Ah ¡Ostras! Gracias, tío Estoy de acuerdo Necesito un escudito Promis Ahora soy verdaderamente link Ya está Ahora sí Pavo, síguese mi habitación Sigue mi habitación, pavo A ver, ¿dónde puedo guardar? Eh ¡Eh! ¡Bugazos! Puedo ir a la habitación de otro lado ¡Bugazos! A ver, ¿dónde puedo guardar? ¿En el armario? ¿En la cama? Eh En la cama puedo dormir En el armario En el armario creo que había Antes cuando había ido rupias Ah, ¿ves? Ah Sorpresa Solo hay rupias ¿Qué pasa si abro otra vez? En el pasillo no había un ¿Qué pasa si abro otra vez? Vale, no Esto no ¿Y si duermo? Aquí no Aquí no Aquí no Aquí No, esto es para sentarse No ¿Y si duermo? Nah Esto no es para guardar Es para dormir Y cambiar el horario Eh ¿En el pasillo tú crees que habrá? Vamos a encontrar el punto de guardado Como tal No me estaques No me estaques No me estaques Vale Eh Como tal Tiene que haber En plan Unas estatuillas Raras Que bueno Tú las sabrás mejor que yo Una estatua Sí Pero aquí dentro Todo lo que haya Fuera ¿No tenías? Esa puerta Grande era para salir fuera Eh Juraría que tengo una Aquí Pero literalmente delante Por ya que tengo una Delante Ya esta vestido para matar Literalmente yo Wic Eh Ahí Ala Vamos a guardar Y salir Pa 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 Shhh 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 Vestido para matar Literalmente Preparado para matar Pues ahí ya esta Ya esta Brutal Sencillamente brutal Muy bien ¿Qué te ha parecido Gaiska? Cuéntanos Me encanta este juego Ponme la otra cámara Te pongo la otra cámara Ahí esta Me encanta este juego Real que me encanta Pero real Osea No se Estoy acostumbrado a Juegos de aventura De más acción De más Combate De más todo Como el Horizon Como el Sekiro Como el Dark Souls Y algo más pana Pues no había jugado Y como yo además No soy de Nintendo Como tal Porque Nintendo Tengo la Wii Este juego es para la Wii De hecho es para la Wii Originalmente De hecho es para la Wii Pero buena suerte Para encontrarlo ahora Y buena suerte Para encontrarlo Cuando conseguir yo la Wii También Que es la otra También Pero Pero si Este juego es para la Wii Osea que quieres volver A jugarlo dices Este juego es brutal Este juego ¿Cuántas horas Este juego son? Eh Unas cuantas 60 40 Pues igual 40 si puedes hacer 42 50 para mi vale Es que el arranque Es muy lento Bueno Si Si En parte si Pero Pero bueno Que digamos Tiene ese Osea A fin de cuentas Eso que Han preguntado antes Si era lineal O más de mundo abierto Y por lo que tiene pinta De momento De momento Es lineal Pero supongo que hasta que salgamos abajo No salgamos abajo Digo yo que habrá más Más zonas que elegir y tal Pero está muy guapo Está muy muy guapo Muy bien Y además que yo nunca he jugado con Zelda Así que ya no puedo decir eso Pues hasta aquí El stream de hoy ¿No? Hasta aquí el stream de hoy Eh Nos vemos Muy pronto Porque Oscar Digital Gaming No va a parar Conclusión que hemos Conclusión a la que hemos llegado En una reunión De asamblea Oscar Digital Gaming No va a parar En una reunión De asamblea No Aquí no hay una asamblea En la reunión de asamblea Conclusión Oscar Digital Gaming No va a parar Por mucho que Volvamos a la temporada Vamos a seguir haciendo Cosas más esporádicas Ahora tenemos una semanal Pasar a ser Pi semanal Como los podcast O mensual Depende O mensual Depende como vayamos Entonces No os preocupéis Porque os vais a enterar Y si no Seguís a Oscar Digital En Instagram De las stories Me encargo yo Así que Hola También podéis seguir a mí Si queréis GuysFenix Me he cambiado finalmente El nick en Instagram Y Oscar Digital En Instagram Y en Twitter Para no perderos nada Que de hecho ahora Hay unos buenos memes De lo que he estado yo Diciendo aquí Así que Nos vemos muy pronto Con mucho más contenido Volvemos a la temporada A finales de septiembre Primero de octubre Así que Estad muy atentos a redes Porque se vuelven Vuelven los podcast Vuelven los episodios Y vuelve todo A ver Por ser productivo Por sí Por sí Así que Nos vemos De nuevo Muy pronto Adiós